Del planeta Flow, en mi nave espacial, en mi nave espacial. Esta es una invasión, esta es una invasión, esta es una invasión extraterrestre. Vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, extraterrestre. Extraterreter, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, extraterreter Vengo del planeta Marte, con este flow picante, con este flow gigante El más que tumba, tumba, dejo ninguna duda, suda, suda, mueve la cintura tuya Me dice ua, ua, chula, chula, montate en la nave, ven We gon' get it started, yeah, do where they do party, yeah Otra galaxia, otro universo, me gusta este planeta porque aquí yo me divierto Cierto, yo no aterrice en aeropuerto, suelto, buqueda de dólar y de peso We just landed on planet earth, and we about to put in that world Esta es una invasión, esta es una invasión, esta es una invasión, extraterreter Esta es una invasión, esta es una invasión, esta es una invasión, extraterreter Vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, extraterreter Vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, extraterreter Mira la luna, dame una estrella, I'm headed back to earth, mami, tú eres tan bella Tú no me das queja, we live en cualquier manera, yeah Lo que sea que sea, now stare at the kid now, I'm living the life Vengo el mundo en mi mano, and I'm gripping it tight Ya tú sabes como vivo, tranquilo, es Nino, tu fire, camino En mi pueblo, conmigo, encima los dos hombros mío Yeah, everything's real, but it seems like a dream though Me levanto and I'm still in the swing though Now where did everything go Esta es una invasión, esta es una invasión, esta es una invasión, extraterre Esta es una invasión, esta es una invasión, extraterre Vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, extraterre Esta es una invasión, esta es una invasión, esta es una invasión extraterrestre Vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, vengo de otro mundo, extraterrestre